hola otra vez qué tal estás seguro te estarás preguntando qué hago en un pasillo de olímpica nunca me habías visto aquí verdad y por qué no sígueme hoy quiero hablarte de eso pero no sólo de aromax que sirve para limpiar pisos sino de todos los productos de aseo para el hogar que puedes encontrar en una tienda olímpica y qué tal si necesitas limpiar tu cocina porque sí en la cocina no sólo se limpian los platos hay que limpiarlo todo y qué tal esto para limpiar las superficies de los muebles o las ventanas o los electrodomésticos y para que huela rico muy rico y sé lo que estás pensando si lo sé que todo está muy caro pero no fíjate que no cuidar de tu casa te sale muy barato con olímpica entonces esperas porque yo comienzo hoy